Y vamos a hablar ahora también de muy buenas noticias, de noticias de salud. Qué importante es que en familia podamos hacer ejercicio y precisamente por eso es que se ha creado un día muy importante y es el día del Bici Tour. En esta ocasión lo que se busca es incentivar el uso de la bicicleta y el primer domingo del mes las autoridades de la comuna capitalina pues lo están incorporando. Como ya es costumbre cada primer domingo del mes el alcalde capitalino Ricardo Quiñones participa en el Bici Tour con el objetivo de remarcar la importancia de la unión familiar e incentivar a los guatemaltecos a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Bici Tour es una experiencia en familia, es verdaderamente la forma y la manera en la que estamos dando un mensaje, un testimonio de que podemos dejar el carro a un lado, podemos montarnos en una bicicleta, venir a disfrutar la ciudad, las calles, las avenidas y lo hacemos de manera recurrente. Este, cada miércoles tercero del mes se hace el Bici Tour nocturno, cada domingo primero de cada mes se hace este Bici Tour que es el dominical con la presencia y participación de miles de familias. El jefe de Edil ha compartido varios kilómetros con los ciclistas que iniciaron el recorrido en la comuna capitalina, sin embargo más personas se unen en el trayecto y el organizado este domingo fue en conmemoración al día del niño. Cerca de 18 o 20 kilómetros fueron los que recorrimos el día de hoy, es el Bici Tour del día domingo que organizamos cada domingo primero de cada mes y especialmente el día de hoy el Bici Tour tiene una dedicatoria y es una dedicatoria a los niños. El día del niño se celebró la semana pasada y hoy pues tenemos muchos, muchos, muchos niños que están aquí compartiendo con sus papás, con sus familias y esto verdaderamente hace que vivamos la ciudad en familia.